Soy como el pasaro cuervo O como el gorrión serrano O como el gorrión serrano Soy como el pasaro cuervo Soy como el pasaro cuervo O como el gorrión serrano O como el gorrión serrano Soy como el pasaro cuervo No lloro pero me acuerdo Del tiempo en que nos amamos Soy como el pasaro cuervo O como el gorrión serrano No lloro pero me acuerdo Del tiempo en que nos amamos Soy como el pasaro cuervo O como el gorrión serrano Piensan los enamorados, piensan y no piensan bien, piensan que nadie los mira mientras todo el mundo ve. Eres mi prenda querida como te lo dije ayer, eres aquella paloma que canta el amanecer. Que pajarillo es aquel que canta en aquella lima, que canta en aquella lima, que pajarillo es aquel. Anda, dile que no cante, que a mi corazón lastima, que pajarillo es aquel que canta en aquella lima. Anda, dile que no cante, que mi corazón lastima, que pajarillo es aquel que canta en aquella lima. Tírame una rima, tírame un limón, tírame la llave de tu corazón. Eres mi prenda querida, bien definida, mujer amada, eres el río en la noche y un lucero en madrugada. Debajo del árbol canta, el pájaro cuando llueve, el pájaro cuando llueve, debajo del árbol canta. Debajo del árbol canta, el pájaro cuando llueve, y el pájaro cuando llueve, debajo del árbol canta. Y canta con la garganta, porque el corazón le duele, también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Y canta con la garganta, porque el corazón le duele, también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Ay, debajo de la mata, de la verbena, de la verbena, que ni la luna nos sacará más, ni el sol nos quema. Usted mi prenda querida, mi prenda de la luna.